No sé por qué cuando hago la pet fly me duele mucho el hombro, siento mucha incomodidad del hombro y no tanto en el pecho. Miren, esto es lo que estás haciendo. Mucha gente cuando hace el arranque pone los brazos así y hace el ejercicio acá, aquí. Y cuando terminan hacen esto, esto. Suele pasar con la gente que recién comienza. Claro que si tienes una buena flexibilidad, genial, ¿no? Pero no es realmente lo que debes hacer. Lo que tienes que hacer es esto. Voy a sacar el peso lado por lado haciendo una flexión de codo aquí, sin extender el codo. Ahí, no. Flexión de codo para no activar mucho el hombro, sino activar más el pectoral. Hago esto, pum, aquí ya saqué todo el peso. Ya va a ser más fácil que yo pueda mover. Bien, acá me va a ser más cómodo mover esto, ¿ven? Mantengo la flexión de codo. No hago esto, no esto, no. Sino flexiono el codo y saco. Aquí ya puedo moverme con facilidad el agarre. Ahora aquí es donde hago el ejercicio. Abro, mantengo esa ligera flexión de codo y junto. Al juntar sí puedo extender el codo. Puedo juntar ahí, no hay ningún problema. Puedo hacerlo con el codo flexionado o extendido. Inhalo al abrir y vuelvo a exhalar cuando cierro. Cuando termino, no hago esto, sino hago esto. Dejo uno, dejo el otro. Y así voy a estar protegiendo la articulación del hombro y todo el manguito rotador.